¿Qué es el rey? ¿Qué es el rey? Conojo cuando reyes y tu gestos para la mar y se ve que es ilumina y a la manera de encontrar se que hoy es tan sustituyente como mar y para la cocina y que es el rey el rey el rey será así ¡Viva el rey!